Hola, ¿cómo están? Sí, el álbum. Hicimos un unboxing con Abby para los que estuvieron ahí al tanto en el canal. ¿Cómo surgió esto del álbum? Pasamos por un super, lo vimos y abrimos un montón en directo con Abby, que está detrás de la cámara. Saluda. Se me complicó. Para conseguir las demás figuritas, las dejo con el video y van a ver un poco más. Móstrame, móstrame, móstrame. ¡Hermen, muestranme! Ey, por lo menos cambié un poco la LED y puse las cajitas de Pokémon ahí, que de hecho compré dos, dos más. Compré dos cajas más de Pokémon de otra edición, o sea que tengo cuatro videos, ¿se entiende? Tengo cuatro videos, ¿se entiende? ¿Cómo estás, Carl? Gracias. Lindas luces pegaste atrás, sí, sí, sí. Hola, hola, gente. Hola, Ryber, hola. El cazarratas. ¿El cazarratas, boludo? ¿En serio cazarratas, amigo? Pirratas, ¿eh? En mi vida. Cuando era muy pendejo, en el terraplén, cuando iba a pescar con mis amigos, veíamos a alguna que otra rata saliendo de ahí, de los pastos. La gente no sabe de dónde salimos, wey. ¿Se acuerdan de esto? Yo dije que lo iba a completar o no. No sé, guacho, no sé. Yo dije que lo iba a completar, no sé. Acá tengo unos paquetes. No sabe lo que me costó conseguir todas las figuritas aparte, ¿viste? Bueno, la idea, no solamente la idea es completar el álbum de Harry Potter en este video, sino también abrir esto. Ahí está. No, todas las que me faltaban, todas las que no vieron en el video del unboxing, todas las especiales que no me tocaron. No. Ahí, el amorío, Germayoni. No, no. What the fuck? ¿Alguien lo conoce? ¿Y este quién poronga es? Es el lobo. Ya estoy medio, medio ebrio. Vamos a pegar, entonces, las que restan. ¿Te imaginás, amigo? Ojalá que no me falte ninguna, por favor, te lo pido. Solamente pido eso. Vamos a buscar la carta número 1. Carta número 1. Vamos a completar. Primero el 1 y el 6. El 1, bien. El 1. Harry en su casa. Vamos a abrir ya que está todo. Abrimos todo, ¿ok? Vino así, entonces. Con un paquete medio raro, cortamos. A ver qué hay acá. Mirá cómo vino. Esa. Y... ¡Bien! ¡Che! Para, para, para. Hay más especiales. Harry gritando. Cagando en el baño. Una rata. Ahí está rata, amigo. Mirá, el troll. Una de las Y que faltaba. Venimos bien, ¿eh? Ahora pegamos todas. ¿Viste que me faltaban un montón de especiales? Esta está muy chula, la verdad. La verdad que hay cartas muy lindas, boludo. La de la escoba. Ahí hay una de la escoba también. Vamos a ir pegando así terminamos. La verdad que sí. Ey, ya he extrañado hacer estos streams, boludo, la verdad. Haciendo cositas. Espero que no me falte ninguna. Espero que no me falte ninguna. ¿Saben cuántas cartas me faltaban? Como 33. O sea, conseguí 33 cartas en pedidos. Espero conseguir también las de Jurassic Park. El 6 era la escoba. ¿Cómo pegamos la escoba? A ver. Porque la puedo pegar para el lado que se me cante el culo. La puedo pegar así o la puedo pegar así. Yo creo que así está bien, ¿eh? Ahí vamos. Ahí está. Yo creo que ahí está bien. Uy, qué re emoción. Esperen que no me falte ninguna. Me llega a faltar una carta, me muero, amigo. Me muero de la manija. El 15 es la rata. Y el 13... Epa. Y el 13 es Harry con una lechuza. El próximo vlog que se viene a mi canal es de Marruecos. Ya arrancan los vlogs de Marruecos. O sea, arranca Tetuán. Así que el próximo ya es un vlog. No es más un jueguito para los que les gusta ahí y que yo salga de la compu y que eso. Amigo, está re difícil la rata, amigo. No se deja pelar, boludo. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Amigo, no veo una mierda con la luz. Me hace reflejo en el álbum y no veo nada, amigo. Estoy pegando la figurita en cualquier lado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo completar un álbum que sea mi segundo álbum completo. Si lo completo ya ahora... Perdón, editor, por seguramente hacerte recortar... Ah, bien. Hola, ¿estás bien? Entonces, página 21. Página, digo. Carta 21. 21, 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 21. 21. Es que tengo miedo de que alguien no me haya mandado la carta, boludo. Bueno, completamos. Otra página más. Ahora, se vienen unas cuatro cartas, se vienen. 35, bien. 30, bien. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? 29, bien. Me falta una. Ay, no te la puedo creer. Voy a tener que contactar con la persona que me mandó las cartas, boludo. Me falta una carta, amigo. Me falta la 37. Que manija, amigo. Encima la pegué mal. Bien. No me lo esperaba, boludo. ¿Te imaginas que me falte una? ¿Viste que yo predigo las cosas? Yo predigo las cosas, boludo. ¿Te imaginas que me falte una y me falta una, boludo? Ojo, que por ahí me estoy equivocando y se me cayó o algo. No, no, no. No hay una equivocación mía. Bueno, seguimos. 27 va a estar a la vuelta. 44 acá. Acá hay otra y que la voy a dejar acá, ya que está. Claro, una de las y que ustedes no vieron es este pibe. Me parece que se están haciendo los pillos por acá. Me dieron una carta que ya tengo. No sé si yo la había pedido a eso, ¿eh? No tengo la 49. No tengo la 49. Se hicieron los re pillos, amigo. Me parece que sí, me estafaron con algunas cartas. Igual voy a hablar con las personas que me hicieron esa falta de las cartas. Yo creo que no van a faltar muchas igual, porque tengo bastantes cartas en la mano. Tengo muchas cartas que me faltan. Mirá, justo a las 61 digo, me falta. Pero no. Acá tenemos otra página completa. Completamos otra. La estoy pegando para la mierda, amigo. Amigo, me estoy dando cuenta que Abby pega las cartas modo Dios. Las pega muy bien, amigo. Completamos el anuario, chicos. Bueno, bien, ¿eh? Acá va mi foto. Que por ahora no, no, nada. Lo voy a dejar así vacío. 83. 83, bien. Es que si me siguen faltando, un bajón. Te juro que me van a faltar dos cartas nomás, amigo. Vamos. 144. 143. 146. Bien. ¿Qué álbumes pudiste completar? Por ahora el del Mundial. Pero la idea es completar, ir completando álbumes de a poco y sumarlos a la colección. De hecho tengo otro acá. El de Lightyear. ¿Se acuerdan que yo dije? La idea es ir de a poco, ¿viste? No sé por qué, pero me sirve. Tipo, parece una boludez. Pero tenés un álbum. Tenés dos álbumes. Tres, cuatro, cinco, seis. Llega un punto que se arma una colección. Por lo menos a mí me gusta, no sé. Esto tiene un fin positivo, ¿eh? Ah, mirá, esta está completa. Esta acá. Es la última. 176. 176. Estamos. Listo. Vení, vení, vení. Mirá. No sé por qué tenemos el unicornio en el sillón. Este es el último paquete. ¿Cuáles serán las últimas dos cartas? Las últimas dos cartas. ¿Cómo era? Es Nidich. Eh, las Nidich. Y Hagrid. No. Hagrid. ¿Eh? Hagrid. 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 Ya es que se me pierden los nombres. Mirá, 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 mirá. Le da el rayo de luz. El padre. Hagrid. Bien, 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 bien. Y la 37. A ver, acá. Quidditch era el juego y la Nidich. Dorada era la pelotita. Vamos a hacer un último pasaje entonces, chicos. Para que vean que está completo. Faltaba una. No, espero que no falte ninguna. Acá también esto está todo, todo. Impecable. Impecable. Acá también. Seguimos. Esto también. Esto también. Esto también. Sí. Opa. Sí. Esa. Eso también. Eso también. Y listo. Lo completamos. Uno más. Y ahora vamos por el de Jura's Bark. Lo vamos a completar. Así que deja tu aguante. Y si te gustan este tipo de videos, vamos a seguir completando álbumes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!